El objetivo de este módulo es poner de relieve la importancia de familiarizarse con cuestiones relacionadas con el dinero y los medios de pago. Es muy complejo emplear una sola definición de dinero y que sea generalmente aceptada. De hecho, lo que se entiende por dinero ha variado a lo largo del tiempo. El dinero cumple una serie de funciones básicas en el sistema económico. La más importante es la de servir de medio de cambio en las transacciones. Para que su uso como medio de pago sea eficaz, el dinero debe ser aceptado comúnmente, generador de confianza, fácilmente transportable, divisible, no perecedero y difícil de falsificar. Es por ello por lo que se suele definir dinero por las funciones que desempeña, que pueden aglutinarse entre medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta. Los medios de pago se pueden definir como instrumentos alternativos al dinero físico, que se utilizan para realizar cobros y pagos de las transacciones económicas. Las tarjetas son un instrumento de pago cuyo soporte es un plástico que nos permite pagar al instante, como si se llevara dinero físico encima. Sacar dinero en cajero automático e incluso financiar a corto plazo la adquisición de bienes y servicios. Hay varios tipos de tarjetas, entre los cuales las más importantes son tarjetas de débito, que permiten operar a través de cajeros automáticos, y tarjetas de crédito, que son tarjetas que tienen un crédito asociado, por lo que se puede decidir que el importe dispuesto se cargue directamente la cuenta asociada o vinculada, o que el pago sea con cargo al crédito. Por su parte, los documentos mercantiles son títulos que legitiman el ejercicio de las transacciones comerciales. Los documentos mercantiles negociables son la letra de cambio, el cheque y el pagaré. Por otra parte, los depósitos bancarios constituyen un producto financiero básico. Consisten en un contrato en virtud del cual una persona entrega una cierta cantidad de dinero, el depósito, a una entidad bancaria, con el objetivo de que la custodie, por la obligación de restituir esta cantidad de dinero de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. Existen dos modalidades básicas de depósitos bancarios, en función de la liquidez, es decir, del momento en el que el depositante puede disponer de los fondos depositados. Estos son los depósitos a la vista y los depósitos a plazo. En relación a los depósitos, es importante tener en cuenta los fondos de garantía de depósitos, que son organismos cuyo fin es garantizar los depósitos bancarios, hasta un cierto límite. Gracias por ver el video.